Como Comisión de Justicia y Paz manifestamos nuestro acompañamiento y apoyo a la demanda que se presenta junto a la Fundación Forjando Futuros para la anulación del gobierno corporativo de parte de EPM. Esta demanda es un mecanismo que busca evitar el detrimento patrimonial por parte de la empresa EPM y que busca justamente alivianar la brecha que existe entre empresas y ciudadanía. Es importante tener en cuenta que este es un mecanismo que busca ante todo poder manifestar la responsabilidad y la preocupación que tiene la ciudadanía frente al cuidado de los recursos públicos por parte de las empresas. Del mismo modo es un mecanismo que busca justamente hacer un llamado para que no se pierda la responsabilidad social que tienen las empresas públicas no solo en la ciudad de Medellín sino que tiene que ser un ejemplo también a nivel nacional que busca justamente dar a entender qué es lo que sucede y la irresponsabilidad que puede haber dentro de las empresas públicas genera consecuencias directamente a la ciudadanía. Por lo mismo manifestamos nuestro apoyo y acompañamiento a la presente demanda en la cual nosotros también estamos firmando y que busca justamente abrir un camino que dé viabilidad y que dé oportunidad que pueda tener la ciudadanía frente a la responsabilidad y el seguimiento fiscal que puedan tener las empresas públicas.